Buenos días, padres de familia, buenos días queridos alumnos, bienvenidos al segundo bimestre. Soy el profesor Esteban Matheus del curso de Física para el tercer año de secundaria con el tema MRUV, parte 2. Muy bien, vamos a leer brevemente algunas cositas y de ahí vamos justamente a resolver algunos ejercicios. Dice, para el estudio del MRUV utilizamos ciertas ecuaciones que nos ayudarán al cálculo. Bueno, las cuatro ecuaciones son importantísimas. Las cuatro ecuaciones son recontra importantes para el cálculo del MRUV. Tenemos, la velocidad final es igual a la velocidad inicial más menos aceleración por tiempo. Distancia es igual, velocidad final más velocidad inicial sobre 2 por el tiempo. Luego, velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces aceleración por distancia. Más menos, perdón. Y lo último, distancia es igual a velocidad inicial por tiempo más menos un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado. ¿Sí? El signo será positivo cuando el cuerpo acelera, o sea, cuando su velocidad aumenta. Y será negativo cuando su velocidad desacelera, o sea, en otras palabras, disminuye la velocidad. ¿Sí? Listo. Distancia en el enésimo segundo es parecida a la fórmula de la distancia, la número 3, perdón, la número 4. Distancia en el enésimo segundo sería velocidad inicial más 2N-1 por aceleración sobre 2. ¿Sí? Acuérdense que la distancia se mide en metros, el tiempo en segundos, la velocidad en metros por segundo y la aceleración en metros por segundo al cuadrado. ¿Ya está? Ya, bueno, las demostraciones ya, yo creo que son algo sencillos. Ya, en algún momento, en clase, directamente presencial se les explicará. No es difícil, pero sí que hay que conocer. Muy bien, y ahora vamos a ver, tiempo de encuentro y tiempo de alcance con aceleraciones, ¿ah? También hay, claro. ¿Cómo se calcula el tiempo de encuentro? El tiempo de encuentro se calcula raíz cuadrada de 2D sobre la suma de las aceleraciones. Y si te piden tiempo de alcance, sería lo mismo, raíz cuadrada de 2D sobre, pero en vez de suma, va a ser resta de aceleración. Vamos a ver cómo resolver aquellos problemas. ¿Sí? Dice, en la número 2, un móvil parte con una rapidez de 8 metros por segundo. Si al cabo de 12 segundos, a ver, vamos a plantear nuestro problemita. En la número 2, ¿sí? Número 2, me dice que un móvil parte con una velocidad, ¿de cuánto? Parte con una velocidad de 8. Entonces, su velocidad inicial es 8. Perfecto. ¿Qué más? Me dice, al cabo de 12 segundos, ahí, el tiempo es 12. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué más te dice? Adquiere una rapidez de 32. Ahí, a su velocidad final, ¿cuánto es? 32, ¿no? Calcula el espacio recorrido durante ese intervalo. Muy bien. ¿Qué formulita podríamos usar? Vamos a usar esta fórmula. A ver. Muy bien. Vamos a ponerla. Vamos a usar la fórmula distancia. Distancia. A ver. ¿Es igual a cuánto? Vamos a hacer una borradita. Distancia. Es igual a cuánto? Velocidad final. La velocidad inicial. Sobre 2. Por el tiempo. Ya está. Muy bien. Vamos a usar esta fórmula que aparece ahí. ¿No? Está en la parte teórica. Distancia es igual. Velocidad final. Más velocidad inicial. Sobre 2. Por el tiempo. ¿Sí? Muy bien. Ya vamos a ver las características. Ahora. Reemplazamos. ¿Sí? Reemplazamos. Distancia. A ver. ¿A cuánto es igual? Suma ahí las velocidades. O sea. 32. Más. 8. Sobre 2. Por el tiempo que es. 12. Ya está. Muy bien. 32. Más 8. Sobre 2. Por 12. Listo. La distancia sería igual a cuánto? Vamos a hacer lo siguiente. 32. Más 8. ¿Cuánto es? 40. 40 entre 2. Es 20. 20 por 12. ¿Cuánto me da? 240. 40 metros. ¿Ya está? Y así hemos obtenido nuestro resultado. ¿Sí? Entonces se dan cuenta que es fácil. Te dan velocidad inicial. Te dan tiempo. Te dan velocidad final. Y te piden hallar la distancia. Usamos la fórmula. Y rápidamente lo calculamos. Muy bien. Hasta ahora. Todo. Eso es fácil. Vamos a hacer una borradita. ¿Sí? Vamos a hacer una borradita para poder hacer nuestro siguiente ejercicio. Listo. Muy bien. Ahora el ejercicio será número 3. Vamos a cambiarle. Vamos a cambiarle el color. Ya está. Número 3. Un cuerpo parte de reposo con MRV. Parte de reposo. Quiere decir que la velocidad es 0. Cuando un cuerpo parte de reposo la velocidad inicial es 0. Perfecto. Seguimos. Entonces. Avanza 50 metros distancia. 50 metros. Muy bien. El tiempo. Dice en 5 segundos. Tiempo. 5 segundos. ¿No? Me dice calcula la aceleración. Eso es lo que me están preguntando. Muy bien. Tenemos velocidad inicial. Tenemos distancia. Tenemos tiempo. Tenemos aceleración. Entonces. La fórmula que se tiene que usar es la siguiente. Distancia es velocidad inicial por tiempo. En este caso como es aceleración. Aceleración. Tiempo al cuadrado sobre 2. Listo. Vamos a usar esta fórmula. Que le hemos visto ya en la parte teórica. Distancia es igual. Velocidad inicial por tiempo. Más aceleración por tiempo al cuadrado sobre 2. Distancia. Bueno. En este caso ya te dan la distancia. Vamos ahora sí. A reemplazar los valores que ya tenemos. Distancia es 50. Muy bien. Distancia es 50. Velocidad inicial es 0. ¿Qué quiere decir? Como la velocidad inicial es 0. Toda esta parte de aquí. Se convierte en 0. Listo. Aceleración. No sé. Pero el tiempo sí sé. El tiempo es 5. Al cuadrado. Porque se eleva al cuadrado. Todo sobre 2. Muy bien. Entonces mira lo que tenemos. Distancia es igual a 50. Aceleración por tiempo que es 5 al cuadrado. ¿Por qué? Porque es al cuadrado obviamente. Sobre 2. El 2 lo paso a multiplicar. Me da 100. Me haría. 100. Es igual a cuánto? A. 5 al cuadrado es 25. ¿No? Me haría cuánto? 25A. Y finalmente. Tengo 100 igual a 25A. El 25 pasa a dividir. Y la velocidad me da cuánto? 4 metros por segundo. Al cuadrado. Eso sería justamente mi aceleración. ¿No? 4 metros por segundo elevado al cuadrado. ¿Ya está? Ya tenemos nuestro segundo ejercicio. Te dan velocidad inicial. Te dan distancia. Te dan tiempo. Te piden aceleración. Usamos la fórmula de la distancia. Que es la cuarta fórmula que aparece ahí. ¿No? Y. De ahí que hemos hecho. Hemos reemplazado los valores. Hemos operado. Y me salió. 4 metros por segundo al cuadrado. Como aceleración. Listo. Bien. Ahora vamos a ver. Nuestro. Siguiente problema. Nuestro siguiente problema dice. Una persona unida su movimiento con un objetivo de recorrer 80 metros en trayectoria de su línea. Si la aceleración de la persona es de módulo 0,4 metros por segundo. Calcule el intervalo de tiempo que emplea para dicho objetivo. Muy bien. Entonces justamente. Me dan dos cosas. Una persona inicia su movimiento de una trayectoria de 80 metros. Listo. Vamos a comenzar. La pregunta número 4. Me dice. Que inicia su trayectoria con una distancia de cuánto? Una distancia de 80 metros. 80 metros. Y me dice. Que su aceleración es. 0,4. 0,4. Si. Vamos a ponerlo bien bonito. 0,4. Y me dicen. El tiempo enésimo. O sea. En que segundo. Va a cumplir alguna característica. Listo. Para eso tenemos que hallar justamente la fórmula. Que voy a retroceder. Para que ustedes la puedan ver. ¿No? Distancia es igual. Velocidad inicial más 2n menos 1. Por a. Sobre 2. Esa de fórmula ahí vamos a usar. ¿Sí? Muy bien. Le hemos puesto para que ustedes la recuerden. Distancia. A ver. Ajá. Listo. Muy bien. Vamos a usar nuestra formulita. ¿La distancia es igual a cuánto? Velocidad inicial. No te la dan. ¿Sí? Pero dice. Inicia su movimiento. Quiere decir que implícitamente. La velocidad inicial es 0. ¿Por qué? Inicia su movimiento. ¿Qué quiere decir? Que inicia su movimiento. Que la velocidad inicial es 0. Perfecto. Quiere decir que acá es 0. O sea. Esto. Se anula. Y solamente me va a quedar. Lo siguiente. Me va a quedar. Ajá. Pero antes de anular. Vamos a hacer esto. Ya está. Vamos a ver. Partimos. La velocidad inicial era 0. Perfecto. ¿Qué hacemos? Anulamos. Y ahora sí. Distancia. 80 es igual a cuánto? A 2n-1 por la aceleración que es 0,4 sobre 2. Listo. Muy bien. Ya tenemos que 80 es igual a 2n-1 por 0,4 sobre 2. Listo. Ahora, ¿qué hacemos? Lo siguiente. 2 por 80 sería 160, por 10 serían 1,600, entre 4. Sería. Ajá. Listo. Serían 400. Es igual a cuánto? A 2n-1. Y luego de operar esto, me va a salir, ¿sí? Que n va a ser cuánto? A ver. La distancia son 80 metros, correcto. La aceleración es 0,4. Ahí lo dice justamente el problema. Ya está. Listo. Y ahora 401. A ver, 400 metros, 200. Bueno. Bastante tiempo, ¿no? 200. La mitad sería cuánto? En el 200. 200,5 segundos. Sería justamente. ¿No? A ver. Muy bien. Vamos a ver el último. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos operado, hemos reemplazado y al final me queda 400 desigual a 2n-1. Donde al final n les va a salir a ustedes. ¿No? n les va a salir a ustedes. ¿Cuánto? 200,5. Vamos a ver si puedo escribirlo bien. ¿Sí? Voy a comer el color y vamos a escribir nuestro resultado acá. ¿Sí? n es igual a 200,5 segundos. Ya está. Listo. Y ese sería nuestro resultado. Entonces, ¿qué hemos hecho en este problema? Hemos colocado los elementos que tenemos, distancia, aceleración. Me piden el tiempo. Perdón. Me piden en qué segundo va a ser, justamente. Y me dicen que, y no es un movimiento, velocidad inicial es cero. Usamos la fórmula del décimo segundo. Hemos reemplazado los valores, hemos operado y al final me sale que el, en qué segundo va a ocurrir eso. En el segundo 200,5. Listo. Muy bien. Acá yo les he dado unos ejemplos, ¿no? Les he dado unos ejemplos. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes? Ustedes, en la parte de tareas, van a realizar, por lo menos, unos cinco ejercicios sobre física. ¿Sí? Acá yo les he explicado algunos. Ahí ustedes pueden ver las fórmulas. Tienen que practicar la presentación. Se hacen de la manera que ustedes ya conocen. ¿No? Entran al Classroom y me lo presentan. ¿No? Perdón. Entran al Classroom, observan el video adecuadamente. Ahí está la ficha de aplicación. Por eso, reciben los cinco ejercicios y los mandan ustedes a mi WhatsApp personal y así va a ser la forma. ¿Correcto? ¿Sí? Entonces, así vamos a trabajar nosotros, muchachos. Normalmente, el grupo de WhatsApp ya se les va a informar cómo va a funcionar, pero ojo, no es para chismes. Ni para comentarios. Es para poder trabajar adecuadamente nuestro curso. ¿Sí? Entonces, nos vemos. Hasta la próxima clase, muchachos. Cuídense. Chao.